Siguiendo las consignas de video monitoreo, despachadores del C2 Norte observan a dos sujetos transitando en la vía pública y les dan seguimiento por medio de las cámaras del C5. A continuación, se observa cómo abordan una unidad del transporte público. Metros adelante descienden y caminan unas calles en actitud sospechosa. Se coordina el apoyo inmediato de los elementos policiales en campo y enseguida arriban al lugar. Al percatarse de su presencia, los sujetos corren en distintas direcciones para escapar y los oficiales corren tras ellos. Calles más adelante y con más apoyo policial logran detener a un individuo. En paralelo, detienen al segundo sujeto. Se da seguimiento al transporte público. Más adelante, las unidades policiales le dan alcance y entrevistan a los afectados, quienes reconocen plenamente a los agresores. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recuperan los objetos robados. El C5 te recuerda que es de suma importancia que cuando seas víctima de un delito, acudas a formalizar tu denuncia al Ministerio Público correspondiente. Altyazógico Público El C5 El C9 El C1 El C5 El C7 El C5 El C9 El C9 El C6 El C5 Gracias.